Buenas tardes, estamos aquí en nuestro tribunal con el fin de analizar la entrega de la custodia a las señoras Margarita Gómez y Pancracia Pérez, del menor Pepito Pérez. ¿Y cómo educarían a Asilio? Lo educaríamos con muchos valores. Le incumperíamos desde un principio que él tenía dos mamás, más no tendría un papá. ¿Y qué valores le daría a ese hijo? Pues el hecho de que uno no comparta su relación con un hombre no quiere decir que uno no tenga valores. Los valores se dan desde pequeños. Se enseñan el respeto, el amor, el cariño. Pues nosotras queremos adoptar al niño porque vemos muchos niños aguantando hambre, muchos papás que no tienen como las necesidades o económicamente no están como muy bien. y pues se le va a inculcar al niño de que él no va a tener papá, pero va a tener dos mamás. Que las dos tenemos la autoridad para corregirlo y para enseñar. ¿Alguien se encuentra? ¿Alguien se encuentra? ¿Un cartel? ¿Alguna vaina? No, 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 no. No va a la opción homosexual. Estamos en desacuerdo porque creemos que los niños no van a tener la suficiente como ética o no sé, pensamiento para seguir su vida más adelante. No va a ser unas buenas, como digamoslo, como unas vigas para que fortalezcan su vida. Habiendo más personas, digamos, mujeres que de pronto no pueden tener hijos y tienen esa oportunidad y a veces les niegan la oportunidad de adoptar. Yo digo que deberían de pensar en esas personas que de pronto no pueden tener hijos, hombre y mujer, y así de pronto no pueden tener hijos. No, 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 no. No, 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 no. El juez decidió. No, juez decidió. Al igual juez. No, juez decidió. No, juez decidió. No, juez decidió. a buscar el cine ¡Noooo! ¡Besos! Por favor Bueno, sí